Buenos días clase, os voy a mostrar como un cocodrilo anda en tierra en su empatac sin agua Dime Kevin Eres tonto, un cocodrilo te comió el cerebro en el pantano Las fuerzas de respeto no te las toleraré, clase, ¡corro de castigo! Maldito náquil que te reviento la cara ¡Eres un marciano! ¡Un marciano de su empatac está aquí! Maldito náquil que te reviento la cara Y es que cuando el científico terminó el experimento con los hipopótamos obreros Ellos le dijeron al científico que les haga unos cascos que tengan la habilidad de aumentar el daño y la velocidad de los monstruos Así que tanto el científico como los hipopótamos obreros se pusieron manos a la obra para fabricarlos El científico con ayuda de sus mejores esbirros decidió colocar el motor de la turbina y la máquina dañina dentro del casco Obteniendo así el increíble casco de obreros que tendrá la misma vida que los cascos del ejército Pero aumentará la velocidad y el daño de los monstruos El origen de la hormiguanera con dinamita tiene mucho sentido Y es que el científico junto a los hipopótamos obreros decidieron crear una nueva máquina la cual sería una hormiguanera Así que los hipopótamos obreros decidieron llevarse al laboratorio unas hormiguaneras Y junto al científico modificarlas poniéndole unas ruedas para que se puedan mover y llenarlas de dinamita Finalmente lo lograron y consiguieron crear a la hormiguanera con dinamita La cual tiene la habilidad de atacar lanzando dinamita mientras se mueve con unas ruedas Pero esas dinamita provocarían una explosión que destruirían las máquinas en caso de chocar fuerte con algo El origen de los hipopótamos marcarían un antes y después en su amp attack Y es que el científico fue al habitat natural de los hipopótamos Y se los llevó al laboratorio para hacerle experimentos Con lo que a diferencia de la mayoría de monstruos Ellos tendrían una enorme inteligencia acompañada de un alto coeficiente intelectual Así que el científico decidió hacer un trato con ellos Y es que les pagaría una enorme cantidad de dinero a cambio Que construyan máquinas como la hormiguanera El jefe de este episodio Estructuras para poner de fondo donde vendrán más hipopótamos Y también para que traigan más de ellos para hacerle experimentos y también pagarles Teniendo así uno de sus mejores esvivos El origen de los hipopótamos con casco de obreros Es muy sencillo y es que montones de los primeros hipopótamos Que fueron sometidos a los experimentos del científico Fueron considerados los jefes de obra Así que el científico les pasó sus respectivos cascos La siguiente generación después de todos los jefes de obra serían hipopótamos sin el casco El origen del balde es muy sencillo Y es que los hipopótamos obreros Viendo que en el laboratorio del científico había baldes de piranhas Se les ocurrieron una idea y rápidamente fueron a decirse el cual científico La cual consistía en colocar en las mismas tirolinas en las que estaba el cerdo de la tirolina Unos baldes llenos de piranhas colgando desde allá arriba Así que rápidamente los hipopótamos obreros decidieron colgar con unas cuerdas en la tirolina del laboratorio Y el científico colocaría un buen montón de piranhas que tenía guardadas Unas cuantas piranhas normales y unas muchas con cascos nucleares que el científico tenía ocultas Finalmente las tirolinas se llevarían los baldes desde el laboratorio hasta el pantano El origen de la máquina de los demoledores es el más curioso de todos Pero también muy fácil de deducir y es que el científico malvado y los hipopótamos obreros Los cuales son los dos más poderosos entre todos los hipopótamos Viendo que nada de lo anterior era suficiente para derrotarnos decidieron crear un enorme y poderoso robot El cual sería pilotado por los dos hipopótamos más poderosos Así que tanto ellos como el científico se pusieron manos a la obra Los hipopótamos construirían lo que es toda la estructura y las vigas acompañada de unas cuerdas Mientras el científico se encargaría de crear dos grandes ametralladoras bien duras Con una enorme vida con un daño moderado y también construiría una pequeña rueda Para luego construir una enorme cabeza para que así se pueda mover Y dentro de ella le habilitará un dispositivo que es capaz de lanzar rayos con un daño alto Una vez teniendo la cabeza y las ametralladoras creadas los hipopótamos con su enorme fuerza Se subirían a una escalera y colocarían las ametralladoras en las cuerdas bien pegadas Y la cabeza en las ruedas que les permite subir hacia lo tramarían todo Y es que durante esta batalla colocarían unos cuantos hipopótamos atrás de rango menor Para que se encarguen de lanzar los ladrillos desde atrás Y otros para que vengan a atacarnos Acompañados de hormigoneras Así finalmente se originaron todos los monstruos de su amp attack Si sale el episodio 11 podemos estar seguro De que también haré el origen de todos los monstruos de ese episodio ¡Suscríbete al canal!